continuamos en las semifinales del torneo lindores abbey y esto corresponde a la primera partida del segundo match entre el gran maestro de los estados unidos kikaru nakamura versus el gran maestro de noruega y campeón del mundo magnus carlsen recordemos que el primer match de semifinales lo ganó carlsen y que esto consiste en tres matches es decir si magnus gana el match de hoy no habría necesidad de jugar el tercer match y por ende se instalaría el noruego en la gran final de este torneo pero antes de iniciar con la revisión de esta partida recordarte que en nuestro sitio web ajedrez inmortal.com hay cuatro cursos de aperturas totalmente disponibles para ti todos al mejor precio garantizado así es que no lo dudes y ve por tu curso bien sin más comencemos abre la partida nakamura con e4 responde carlsen con e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 apertura española también conocida como rui lópez caballo f6 la berlinesa planteada por magnus y ahora en lugar de entrar en la variante principal nakamura se decanta por la jugada de tres conocida como la anti berlinesa que va de la variante principal donde se cambian hasta las damas y es que naka quiere jugar con muchas piezas en el tablero quiere jugar al ataque sigue carlsen con alfil c5 desarrollando esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con d6 y ahora alfil por c6 para generar un daño estructural en las negras y estas siguen con d por c6 y acá está peones doblados para las negras pero a cambio de ello cuentan con la pareja de alfiles que como sabes son realmente letales cuando la posición se abre sigue la partida con enroque alfil g4 clavando al caballo h3 cuestionando al alfil alfil h5 g4 y ahora caballo por g4 y magnus sacrifica al equino con idea de destruir para siempre el enroque de nakamura y ya sin defensores el rey blanco lanzarle entonces un ataque veloz por el ala de rey veamos qué tal sale todo esto mencionar que esto se ha jugado en otras partidas magistrales así es que no es ninguna novedad sigue la partida con h por g4 alfil por g4 alfil e3 buscando el cambio de alfiles nakamura para así recapturar con el peón de f y de este modo el caballo quedaría protegido por la torre desde f1 es por ello que magnus responde alfiles 7 rechazando el intercambio rey h1 esta jugada me llamó mucho la atención pues en otras aperturas y defensas cuando he visto estos sacrificios de pieza sobre el enroque siempre se realiza un movimiento de otro tipo no un rey h1 sino más bien rey g2 porque porque esto prepara un torre g1 y cosas por el estilo entonces con el rey h1 hecho en la partida que tenemos que nakamura ha quedado bastante expuesto en concreto su rey bueno sigue la partida con f5 jugando muy preciso magnus torre g1 h5 caballo c3 f4 alfil d2 g5 las negras no se andan con cuentos y van al cuello del rey blanco sigue la partida con caballo b1 la idea es pasar el alfil a c3 alfil c5 alfil c3 alfil por f2 caballo b2 nakamura decide entregar su torre a cambio del alfil lo cual es correcto digamos que si se quitaba la torre a través de un torre g2 por ejemplo luego de alfil e3 la posición blanca seguiría siendo muy miserable a pesar de la ventaja material por ello que nakamura correctamente entrega la torre caballo b2 y ahora dama e7 bueno acá la máquina sugiere el lugar de esta jugada alfil por f3 jaque y luego de caballo por f3 seguir con g4 y de verdad que el ataque negro sería imparable fíjate que se amenaza al caballo podría pasar la dama al ataque verdad vía h4 etcétera etcétera pero bueno dama e7 tampoco es que sea una mala jugada pero es lo que hace carlsen dama f1 continúa el juego alfil por g1 dama por g1 alfil por f3 jaque caballo por f3 g4 caballo por e5 amenazando caballo g6 con doblete a dama y torre sigue la partida torre g8 torre f1 tocando al peón de f4 dama g5 protegiéndolo dama d4 preparando mate en dos movimientos dama d7 seguido de dama f7 jaque mate entonces sigue carlsen con dama h4 jaque rey g1 dama g3 jaque rey h1 dama h3 jaque rey g1 g3 preparando mate en h2 pero es un error gravísimo de las negras carlsen con la partida ganadísima erra en la forma de rematar esto todo esto permitirá a las blancas no sólo salvar la partida sino incluso rematarla a ver esta jugada impide la amenaza de dama d7 jaque y mata la siguiente pero no es el orden correcto acá más prudente para evitar todo contra juego blanco era el jugar torre d8 impidiendo dama d7 jaque y si dama c4 preparando mate en f7 entonces la increíble torre d5 entregando la torre y luego de por d5 f3 preparando mate en g2 y si torre f2 para impedirlo g3 y las blancas estarían perdidísimas fíjate que la torre en g8 podría entrar al baile rápidamente luego de que se abra la columna g por ejemplo increíble bueno pero se jugó g3 y con esto carlsen no solamente le perdona la vida nakamura sino que le permite también el poder ganar la partida sigue esto con caballo f3 impidiendo el mate por supuesto g2 torre e1 dama por f3 y ahora una manera muy instructiva de cómo rematar la partida por parte de nakamura dama e5 jaque rey d8 dama f6 jaque rey e8 a ver si magnus hubiese retirado a c8 con su rey rey c8 entonces seguiría dama e6 jaque rey d8 y alfil f6 jaque mate así es que rey e8 alfil b4 preparando el mate en e7 c5 y esto sólo tarda una jugada más la muerte del rey negro alfil por c5 rey d7 y luego de dama f7 jaque jugado por nakamura magnus carlsen abandona la partida y es que en caso de rey c6 seguiría dama d5 jaque rey b5 a4 jaque rey por a4 dama c4 jaque rey a5 torre a1 jaque mate y en caso de otra retirada como rey d8 por ejemplo seguiría dama por g8 jaque rey d7 dama d5 jaque rey e8 dama e6 jaque rey d8 dama e7 jaque rey c8 y dama e8 jaque mate jikaru nakamura gana la primera de las partidas de hoy estando todo el tiempo en inferioridad posicional pero muy despierto el estadounidense al detectar quizás el único error de magnus carlsen y aprovechando su oportunidad para poder darle la vuelta a la tortilla me imagino que ya te figuras la rabia de carlsen pospartida qué te ha parecido este juego deja tu opinión en el chat pero también en la bandeja de comentarios acompáñame a ver entonces cómo quedó todo este match yendo a la plataforma de chess 24 bueno amigos tal como ven acá jikaru nakamura luego de ganar la primera logró tres tablas con magnus carlsen y por ende ha forzado un tercer y último match para definir si es que clasifica o no a la gran final y dejar eliminado a magnus carlsen o bien puedes tú pensar que magnus carlsen se ha equivocado simplemente que nakamura tuvo muchísima suerte y que en el tercer match no va a perdonar al estadounidense puedes dejar tu opinión al respecto también en los comentarios pero tenemos entonces un tercer match entre nakamura y carlsen en esta gran final anticipada verdad es mi final pero podría haber sido la gran final bueno ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del vídeo estreno anterior y esas personas fueron jorge casas diego torres félix mario mamami luis camilo castillo diegol 8 roberto rojas drol irán bélico miguel ortegón jesús jonathan sánchez nicolás batista emilio vázquez néstor ostaisa isair leal si quieres aparecer en estos saludos personalizados simplemente debes de aparecer de los primeros en el chat y eso a través de la campana activa de notificaciones de esa manera yo te saludaré al siguiente vídeo y bueno estos son los mejores comentarios del vídeo estreno anterior tenemos en primer lugar el comentario de tomás stabilini quien nos dice usted gana con los peones doblados carlsen si y el alfil encerrado carlsen para más placer también tenemos el comentario de perla salazar y dice y ante esto nakamura jamás volvió a comer paletas magnum de almendras min chou nos dice y ante esto inserta nombre abandone la partida la frase que siempre digo al finalizar una partida verdad y finalmente tenemos el comentario de jorge casas quien dice un diálogo a naka sabes magnus fisher cometió el mismo error con su peón hace varios años magnus sí pero yo no soy fisher y esto no fue un error naka espera que también recordarte que puedes convertirte en miembro del canal simplemente haciendo clic en el botón unirse eso tan sólo por un valor de dos dólares y obtendrás dos beneficios primero estas coronas de fidelización que ves en pantalla y en segundo lugar y más importante recibirás una o dos vídeos clases en el mes donde se te ayudará en tu progreso ajedrez cístico y serán vídeos que solamente los miembros podrán ver así es que no lo dudes y por apenas dos dólares conviértete en miembro bueno también saludar y agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo verdad y finalmente invitarles a suscribirse a mi canal psicología en animaciones donde cada día ya somos más así es que anímate y suscríbete bueno dale me gusta el vídeo suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo y por supuesto siempre mantente con la campana activa puesto que gracias a ello podrás llegar a tiempo a los directos estrenos y ante la notificación de cualquier partida inmortal de ajedrez que se publique en este canal un abrazo y te cuidas chau chau suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo o directo en nuestro canal de ajedrez en tu canal